Carlos, por las chicas, por las botas, por el blues y el rock, blues y rock Blues y rock, sí, esta fue mi canción, la estoy ahí, yo vi Desde muy pequeño siempre quise escuchar los discos de mi hermano que me hacían vivir La vida de mis padres siempre fue mi pasión Por las chicas, por la informática, por el blues y el rock, blues y rock Blues y rock, sí, esta fue mi canción Y los dejo con los gerrantes, Donnie, Ramón y Jordi Los dejo con los gerrantes, Donnie, Ramón y Jordi Los dejo con los gerrantes, Donnie, Ramón y Jordi Los dejo con los gerrantes, Donnie, Ramón y Jordi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.